Te reto que apagues la luz y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú, yo quiero lo mismo que tú La disco está encendida, tremenda nota Que ella no se mezcla en la roca La chica es superpoderosa, tú estás bellota Y por mi madre, que se te nota, mami, tú estás Treinta mil vistas los lituchis Tu novio no vale ni la cuchi Si aparece, le presentamos a mi doña Usi Pa' que se relae el flow y a cusi Tú dale, tú dale, tú dale, tú dale, tú dale lento, tú dale lento Cómo me voy después, tú vives el momento Vamos pa' mi apartamento Te juro no me quedo adentro Te reto que apagues la luz y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú, yo quiero lo mismo que tú Te juro no me quedo adentro Te juro no me quedo adentro